Bienvenidos a cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Algebra de Valdor. División. División de monomios. Ejercicio 49. Problemas 1 a 7. En este primer problema se pide dividir menos 24 entre 8. Indicamos esa división mediante estos símbolos. Menos 24 dividido 8. Para efectuar esta división hay que tener presente la ley de los signos. Cuando se dividen dos cantidades con el mismo signo el resultado es positivo. En cambio, cuando las cantidades tienen distintos signos el cociente da negativo. Aquí tenemos menos por más da menos. Y 24 dividido 8 es igual a 3. Así que el cociente que se obtiene al dividir menos 24 entre 8 es menos 3. En el problema 2 hay que dividir menos 63 entre menos 7. Primero indicamos esa división. Menos 63 dividido menos 7. Que también se puede indicar con la línea. O sea, hacemos una línea horizontal. En la parte superior escribimos el dividendo y en la parte inferior el divisor. Efectuamos la ley de los signos. Menos por menos da más. 63 dividido 7 es igual a 9. De tal modo que el cociente que se obtiene al dividir menos 63 entre menos 7 es de 9. Ejercicio número 3. En este ya hay parte literal. Entonces, para efectuar este cociente, primero lo indicamos. Menos 5 a la 2 dividido entre menos a. Comenzamos efectuando la ley de los signos. Esto es lo que vamos a hallar el signo del cociente. Menos por menos da más. Luego se dividen los coeficientes numéricos. 5 dividido 1, pues es igual a 5. Y ahora la parte literal. Teniendo presente esta ley de los exponentes. División de potencias. Cuando se dividen dos potencias de la misma base. Se escribe la base común. Y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor. Entonces aquí tenemos la base común que es A. El exponente del dividendo es 2. Y le restamos el exponente del divisor. Y A a la 2 menos 1, pues es igual a A a la 1. No hay necesidad de escribir 1 aquí cuando el exponente es la unidad. De tal modo que el cociente que se obtiene al dividir menos 5 a la 2 entre menos A es de 5A. Ejercicio número 4. Aquí se pide dividir este monomio entre este otro monomio. Indicamos esa división. 14 a la 3, B a la 4. Esto dividido entre menos 2 a B a la 2. Primero efectuamos la ley de los signos para obtener el signo del cociente. Más por menos, menos. Luego dividimos los coeficientes numéricos. 14 dividido 2 es igual a 7. Y por último la parte literal. A a la 3 dividido a la 1. Se escribe la base común y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor. Luego la B. Escribe la base común y se efectúa la diferencia entre los exponentes. Esto da menos 7. 3 menos 1 es igual a 2. Y 4 menos 2 pues también es igual a 2. De modo que al dividir 14 a la 3, B a la 4, entre menos 2AB a la 2, se obtiene como cociente menos 7 a la 2, B a la 2. Entonces, en este problema 5, indiquemos la división. Menos A a la 3, B a la 4 por C. Esto dividido entre A a la 3, B a la 4. Los signos, menos por más, da menos. A a la 3 dividido a la 3, pues como es la misma cantidad y es distinta de cero, se cancela. Lo mismo B a la 4 con B a la 4. Queda C. Menos C. Esto es el cociente que se obtiene al dividir menos A a la 3 de la 4, C entre A a la 3 de la 4 es menos 1C. Ahora en el ejercicio 6. Hay que dividir menos A a la 2, B entre menos AB. Se indica el cociente. Menos A a la 2, B. Dividido entre menos AB. Menos por menos da más. A a la 2 dividido a es igual a la 1. Se escribe la barra común y el exponente del dividido se le resta el exponente del divisor. Y esta B se cancela con esta B porque ambos son factores, uno en el numerador y otro en el denominador de esa fracción. Y el cociente que se obtiene al dividir menos A a la 2, B entre menos AB es de A. Por último, el ejercicio 7. Hay que dividir este monomio entre este otro monomio. Primero se escribe el dividendo. 54, X a la 2, Y a la 2, Z a la 3. Se dibuja la línea y debajo de ella se escribe el divisor. Menos 6X, Y a la 2, Z a la 3. Primero se encuentra el signo del cociente. Más por menos, menos. Luego dividimos los coeficientes numéricos. 54, Y a la 6 es igual a 9. Ahora la parte literal. X a la 2 dividido por X a la 1 es igual a X a la 1. Y a la 2 se cancela con Y a la 2. Y Z a la 3 con Z a la 3. De tal manera que al dividir este monomio entre este otro monomio, se obtiene este cociente, que también es un monomio. Menos 9X. Así concluye la solución de estos ejercicios. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.